Como para huerfanitos ¿Tienes sopita? Ah ya, después, después A ver si, metemelo ahí Ya, gracias ¿Tienes hartos postulantes? Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas noches, aquí estoy con los amigos Gingringitos ¿Qué te llamas? Te voy a saludar ya, Cristian Soy periodista ¿Cuál es tu nombre? Jenny Jenny, ahí está, la casera Jenny Nos está invitando un platito de Falso Conejo Aquí en la Catedral de la San Francisco Queridos amigos y amigas ¿Y vos, el tuyo es? Es milanesa, milanesa Ahí están nuestros amigos Ginguitos ¿Son gringos o hablan en español? Ah, entonces no son ¿Dónde estás? De Bélgica Ah, Bélgica Ah, francés Bélgica Ah, pero hablan en español Sí ¿Y ustedes de dónde? De Bolivia Bueno, yo nací en Argentina Pero vivo ya en Bolivia Bastante tiempo ¿Y en la Paz? Acá, acá, sí Congelándonos Pero ustedes están con corto ahí ¿Qué tal? ¿No siente frío? Ah, no, no Somos al Potosí hace dos días Ah, Potosí es más frío Ya, frío Aquí no tanto, ¿no? Aquí está bien ¿Qué tal la comida? Me gusta, me gusta mucho Pero es muy barato Bien económico Eso, eso Lo que estás comiendo ¿Cuánto costaría? Allá Allá En dólares 35 bolivianos 40 bolivianos Y aquí es un dólar y medio Y ahí son 5 o 6 Y allá en Francia ¿Cuánto costaría un plato así? 40 bolivianos Igual, 6 dólares Sí, es bien económico aquí en la ciudad Y eso es bien céntrico Y aparte lo hacen al día, ¿no es casera? Para que no me vaya a quedar mal Sí, o sea Que hoy lo cocinan Y obviamente está todo así fresquecito, digamos Sí, cocinan Te cuento que yo hago periodismo Por eso estoy ahorita hablándoles Porque estoy haciendo una pequeña entrevista Ah ¿Ya? Soy periodista Christian Fournier es mi nombre Christian Fournier Bueno, mi apellido también es De gente de Francia, ¿no? Pero bueno, yo Yo soy mixto Ya, de todo Bueno, ahí Buen provecho ¿Cuál es tu nombre? Alex Sivo Sivo ¿Sivo? Sivo Sivo Ah, Sivo Mucho gusto, querido Ahí está Buen provecho Sí, sí Ahorita ya estamos comiendo Buen provecho Buen provecho Gracias Ahí está nuestro amigo Pierre Igual Estamos ahí haciendo ya La casera No me adiós el nombre La casera A Jenny Ahí está Pues Jenny La casera Jenny Ay, la osita Paola Gracias por las donaciones Ahí están nuestros agachaditos Estamos con la música de Cumbia ¿De quién es esa música? Son ¿Vivis? No, pero vivis Brindis ¿No ven? Algo así Grupos antiguos Son Ahí están nuestros amigos Gringuitos Sí, sí Ahí están nuestros amigos Gringuitos No quiero, no quiero parar No quiero pararme A su lado Porque es de Petisa ¿Y qué? Por dos Por dos cabezas Bueno, bueno Gracias Uno más que sí Vamos Chao Ahí está la comida Ahí está Ahí está Ahí está Ay, ni siquiera Pero no Ni siquiera ¿Verdad ahora? Oraremos hermano Oraremos Estamos comiendo ya Aquí en los agachaditos De señora Jenny Buen provecho Queridos amigos y amigas A ver si vayamos a comer Unos agachaditos ¿Cómo están ustedes? Buenas noches Aquí en la rotonda de la San Francisco Por si acaso Estoy en la rotonda de la San Francisco Ahí está En pleno centro De la ciudad de La Paz Y de gobierno Queridos amigos ¿Cómo están? Un saludo cordial Espero que súper bien Estamos aquí Justamente Teniendo los agachaditos Con mi amigo Piero Piero Que está ¿Qué tal está La Está rico Está rico Ahí sí Vamos a ver Nueva Casera Nueva Casera Dice ahí Ahí está Mira la Paulita Ahí está Pau Gracias por la donación Igual es mi donadora La Paulita Ahí está Pau Te está Te está saludando Ahí Piero Vamos 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 Dándole tiqui tiqui En la pantalla Queridos amigos Vamos No se olviden La regla Del 10 de 10 10K Y 10 compartidos Ya no más Estamos ahorita probando Los agachaditos A ver qué dice ¿Cómo estás? Ahí está Te está saludando Paola Hola Hola Dice Bueno Paola Por si acaso En 45 minutos Yo voy a estar Haciendo live De batallita La Paulita Detona Sí Es el Piero Lo va a odiar Lo va a odiar más El Barex Dice ahí Estamos comiendo Los agachaditos ¿Qué doy yo? Está Juan José Dice Oye Sí está Delly Casera En serio Buena mano tienes Sí está rico Nada más que me has dado No me has dado como huerfanito Como te he pedido Me has dado poquito Me voy a llevar un aguado Más ratito ¿No ves? Ahí está la casera Ahí está Ya le hemos comprometido A la casera Jenny Caldo de pollo ¿Cuánto está? A 12 ¿Y qué? ¿Y qué? Yo le pido como huerfanito Por si acaso ¿Sabes cómo lo ven? De huerfanito 5 lucas La definen esa 5 lucas No está bien No está bueno Oye y barato ¿No? Barato la comida ¿Le va a odiar el bar? Sí, sí ¿Por qué le va a odiar? Dicen Se ve Delly Sí, sí Está Delly Está Delly Les prometo que está Delly Miren ahí está Se está llenando ya Ya no hay espacio Tenemos suerte Ya no Ya hemos traído suerte ahí a la casera Queridos amigos y amigas Vamos dándole tiki tiki la pantalla No se olviden reto Desde los 10 primeros minutos 10K Ya no más Ya no más Ya no más Con todo el power Gracias por las donaciones Chris no fuiste al Miss La Paz No es que me quedé comiendo aquí Está más rico aquí Que ir al Miss La Paz No te haces su temita, ¿no? Eso sabemos quién va a ganar Porque ya te han comprado Ah, va a ganar la altota Ya, va a ganar la altota Ya se sabe eso Sí Ya se sabe quién va a ganar Cuando les dan títulos previos Son descartados Exacto Es como para decirle Gracias por participar A los que les dan títulos previos Ya están descartados Es como si Gracias por participar Tú no vas a ganar más Pueblo para los interesantes ¿Qué vas a hacer? El último La casera Dice ahí Chile Botitano Dice Ana María Ana Maribel Te está saludando Dice Es rica tu comida Dice Ana Maribel Te está saludando Casera Ya te ha reconocido Dice ¿En serio? Gracias a Miriam Oye, está rica Y aparte que es bastante económica 10 bolianos, ¿no? 10 pesitos 10 pesitos O una cena está súper bien Gracias Angie por la donación Gracias, eres muy amable Vamos dándole tinky-tinky la pantalla Yo como ahí cuando me recojo del boliche ¿Dónde hay por aquí? Allá hay un boliche, ¿no? Es que no ¿De acá? De boliche de acá Es que yo no voy Pues ahí yo soy cristiano No me crean Hermano de la botella Del escombro se van a ir ¿Dónde se les compro? ¿Hay escombro? Ah, ese es el escombro Ah, ahí están No, en serio Pues no, no, no No voy ni seguido Solamente una vez a la semana Ya hemos visto el escombro ¿Qué no me vas a saber chicos? Está rico Vamos a ir comiendo esto Vamos dándole tinky-tinky la pantalla Compartamos Estamos aquí charlando con la casera Jenny ¿Ustedes dónde más? A ver, comentennos las experiencias ahí De los agachaditos De comer en la calle En lugares donde es comida fresca Riquita Pero está rica la comida No los miento La primera vez que vengo a cabo Miren más abajo Es más malito Es lo que hice ¿Quiénes son? Yo soy la primera vez ¿Y vienen aquí a comer los cómicos? ¿Y ahí quiénes son los más? Puta, el amigo el gordito Es el que más 10 platos debe pedir, ¿no? ¿Cómo se llama el morocho? Ahorita voy a acordar El morocho, ¿no? ¿Cómo se llama el gordito? El gordito de los cómicos ambulantes ¿Cómo se llama? Ayúdenme, por favor ¿Cómo se llama? No, ni idea No, ahorita El pachuco El pachuco Los cómicos comen ¿Qué hay en la zanfra? Dice, buen provecho, Patricia Estamos aquí en los agachaditos Con nuestra amiga la señora Jenny Ya se le había acabado el fideo Ya estamos metiendo arrocito ¿Está rico igual? Dice, la comida de los agachaditos Los agachaditos muchas veces Son más ricas que los del restaurante Exactamente A ver, háblale asistemente Es tu querido hermano El pachuco ya lo acabó ya Si va a descopar, chico Tenía hambre Soplen, soplen Dice Va El pachuco大 El pachuco tiene sus Jordans de 3500 ¿En serio? ¿3500? no creo, no sé, por si acaso Piero es coleccionista de tenis novedas y de calidad, si antes yo coleccionaba, pero es así, no creo que es tan caro, no, no puedo, ¿cuánto cuestan los tenis más caros? al que me compré 600 digamos, a 700, yo recuerdo que me compré de los de Fair Play, en promoción, eso no es Fair Play, humildad ese, no es sencillito nomás, humildad entre todos, en Fair Play estaba a mil, mil, mil cincuenta los tenis, tan poquita Yahua dice, tan poquita Yahua Chris, no eres paseña, así ahí dice el Chris, está devorando ¿qué está comiendo ahí? no mentira, dice, Jordan original a partir de 2000, dice ¿gasta tanto? no, ¿gastarías tanto? me prefiero comprar un celular, digo claro, con 2000 te puedes comprar un celular, para gama media si, digamos les juro del Pachucuz oye, nunca me había fijado en esos tenis ¿tanto así? oye, me voy a fijar, a ver pero les va bien, pues un Zoom, ¿no? oye, no, pero ahí no pagan nada, ¿no? pagan alto el día ¿sí? ustedes son parte de una asociación, ¿no, eh? son las calles de Genevieve nos está renegando no me he olvidado de la de la gafa de huarfalito ahogadito casera ¿dónde está? sí, sí, ahí está la casera, ay, mamita para que vean, mira, ahí está cumple la casera ¿no? ¿no? buena onda la caserita dice, comiendo sapas y hablando de 2K dice, comiendo sapas y hablando de 2K ¿no? y los acechaditos tampoco están mal, ¿eh? no sé, vos vos, querido Israel, tal vez se consideras tailón yo no soy siempre yo soy de calle así que yo respeto a todos mi mamita vendía igual así no sé si les había comentado pero mi mamita vendía así también como Jenny claro o sea, yo le ayudaba yo era su ayudante yo vendía juguitos yo vendía juguitos saladitos de mi mamá o sea, limonaditas, sí porque necesitaba de mi mamá plata o sea, Jenny dice así o sea, yo no me siento al contrario me siento orgulloso, dice Iván ya no vendía pero vendía en las elecciones ¿no? yo miren aquí aquí estoy comiendo mi alfalzo conejo con el sopa, ¿eh? con el sopa de... sopa de hogares no soy bien entonces aunque será Jenny está rico la verdad bien fresquito aquí en lo que es la rotunda de la iglesia de San Francisco ¿hasta qué hora te quedas? no sé, media noche ya ya se acaba ahora miren que se acaba, ¿no? mmmm 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 no sé mucho cocinar, ¿no? ni nada picante yo sé cocinar mi mamita pues la aprendí a mi mamita yo me siento orgulloso porque mi vieja así desde la... desde lo más económico nos trajo, sí y gracias a ella yo... yo valoro hasta un pesito que me gano así que yo nunca voy a hacer el churro jailón porque Dios sabe que nosotros hemos trabajado hasta por 20 centavitos yo vendiendo juguitos en 20 centavos mi pareja que era jailónada dice que en lo culinario probó una vez agachaditos y ahora solo quiere eso es que es verdad no, 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 no no, no a ver a partir de qué hora vende la señora desde qué hora desde qué hora desde las 7 de la noche desde las 7 de la noche ah, una noche, ¿no? oye, qué bien desde las 7 hasta las 4 horas de cocina todo el día, ¿no? a ver y con este tema de lo que es la situación económica la gente sigue comprando o... mira su sopa mira su sopa de ahogados del crisis normal, ¿no? mi pareja que era jailona probó una vez agachaditos y ahora solo quiere eso se queda más fresco ¿qué? yo esto es fresco mi madre, por ejemplo, a madrugarlo hacía toda la madrugada cocinaba así, ¿no ves? 50, 100 platos vendía y lo hacía así de todo corazón o sea, ¿no? y lo hacía así con mucho amor, ¿no? yo consumiría más tendría en delivery, digamos o sea, porque a veces no cae fue el tema del tipo de trabajo, ¿no? sí, pues o sea, me pido ya lo que haya, digamos a la vista y los que saben, por ejemplo de cocina ajá que saben de cocina saben que está a buen precio porque cocinar te sale más caro a veces si eres solo sí yo, por ejemplo, cocino para mí me sale más caro medio kilo 20 claro, obvio y después ya y el tiempo el tiempo que inviertes es el problema el tiempo que inviertes y a eso, ¿cuál es? se te va, digamos por lo menos unas dos horas sí verdad nomás ¿en qué lugar queda ese puesto? ¿dónde es eso? allá, mirá estamos en en la yachta y ya, ¿no? en ahí en ahí en ahí sí estamos donación, donación tap, tap tap, 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 tap chicos, chicos, ¿poro? si quiere llegar a la pantalla compartir, compartir chicos, chicos, no, no me están convenciendo chicos en la esquina de la en la esquina de la San Francisco te voy a esperar, ¿ya? te cumples, ¿eh? te vas a cumplir te voy a esperar chiqui baby chiqui baby chiqui baby chiqui baby te voy a esperar con una con una agachadita te voy a esperar allá donde preguntá a tus seguidores ¿se aceptarían una primera cita aquí? a ver a todas las damas hermosas mujeres hermosas mujeres hermosas mujeres hermosas mujeres si, digamos, por decir yo les no, no, no la primera cita yo creo que sería una salida así, digamos una tercera, cuarta salida digamos yo estaría saliendo con vos, digamos ¿no ve? por el viernes estaría saliendo ya una tercera, cuarta salida digamos que justo me he quedado sin plata porque a veces es así o lo he hecho caer, digamos no sé, mi billetera me he quedado con poquito ¿sabes que tengo hambre? es amor, baby ¿sabes qué? ¿sabes qué? o sea o sea te podría invitar algo que es bastante económico pero qué rico que no te va a hacer daño ¿aceptarías? carita alegre si dices que sí carita triste si dices que no pero sé honesta conmigo querida amiga amiga solamente mujeres estoy hablando carita sí, amiga aceptarías carita alegre si dices que sí carita triste si dices que no porque oye, eso es bien honesto, ¿no? sí, sí a ver, vamos a ver si hay chicas a ver, a ver, yo voy a estar contando ¿cuánto salió acá? miércoles dice carita no, no, dice ¿qué es eso? ya todo, todo todo, no, no a ver, a ver no, sí, dice una chica nomás dice no ahora dice una chica nomás dice no no, no es una chica, es una chica no, no es una chica no, no es una chica no, amigo, no te invitaría no, no, no te invitaría no, no, no te invitaría no, no, no te invitaría ya ¿vos sabes inglés? ¿qué dice? dice It's ok for me está bien para mí gracias a Emilio mi querida Jenny también a mí la niña va a hablarme y te lo respondo sí, yo creo que no en la primera cita pero tal vez puede pasarte, ¿no? veas un poquito ¿o qué dices Cris? sí lo importante es la compañía de la persona sí, exactamente ¿no ve? ¿no ve? ¿no ve? depende de quien sea es que hay unas chicas que aparentan mucho, ¿no ve? por ejemplo, si alguna vez, por decir, le invito a comer a alguna chica y le digo pero ¿sabes qué? tengo mi caserita ahí que escribe, que cocina rico y la verdad es que me he quedado, digamos, sin mucho efectivo, digamos entonces no hay mucho lío, ¿no ve? pero si hay algunas chicas que se pueden molestar, ¿no ve? porque hay de todo ¿cómo lo ve usted? normal, ¿no? ¿usted era la que se molestaba? ya 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 no me hable no me hable ¡pollitos capas! lo importante es la compañía de verdad, exactamente, Tati cita miren, aquí esta la cajita, queridos Tati por si acaso la estoy conservando plenamente espero que no sea la primerna cita, ¿sí? para eso no dice que ahora se harán las humildes oye, no les molesta a mis seguidoras, ¿ya? Yo confío en mi seguidora Yo sé que si ellas me dicen una cosa Es porque es así Entonces la mayor parte de ellas Ha dicho que sí Sí, la mayor parte, gracias Así que, no, qué lindo Dicen las ambras ¿Y cómo lo ves tú? Se han llenado de más vendedores ahora, ¿no? Es porque El tema también de que ya no hay mucho trabajo Fijo, me imagino, ¿no? Estable ¿Tú crees que mejora la situación con el incremento Que le están dando a los que tienen sueldo fijo? ¿Por qué han dicho eso los políticos? Que nos van a subir a nosotros el sueldo Pero nosotros vamos a comprar más ¿Tú crees? Para ellos no lo haces, ¿no? Ya, iré, 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 terminas Termina Aquí, a ver, vamos, ya ¿Qué tal año ustedes, a ver? La asamblea de San Francisco Es la ceja todos todos los mercados No creo Es que también San Francisco Siempre ha sido lleno Sí, la asamblea es llena, digamos Yo desde que Yo llegué más o menos a mis 10 años acá Había una cabeza, ¿no ve? Ahí, había una cabeza Trabajéle, compañera, compañera Estamos viviendo el proceso de cambio La encontré de mallaza Ya estaba ahí abajo, ahí botada Yo me subía a esa cabeza Ahí encima me quedaba Pero siempre allí Siempre A ver, que acepten chunchullos de la mitad Eso no he comido Chunchulas Esos rojitos, ¿no, eh? No, chunchulas son amarillas, ¿no, eh? Ah, sí ¿Y qué tal les espero? Elvira, ¿dónde estás? Pues, ¿cómo extrañas, Bolivia? ¿Qué pasó? ¿Cuándo fuiste? Dependieron de la mano también, ¿no? Mi mamá también vendía ¿Qué es chunchullas? ¿Tiene hijos? Horta ¿No? Sí ¿No? ¿Qué necesitas crecieron? Ya No, pero No, pues Lo que pasa es que yo Le ayudaba a mi mamá Nos, cuando llegamos acá Tuvimos un tema fuerte Nos quedamos acá Y mi mamá Sí, exactamente Cuando subieron los sueldos Tienen que subir todo Así que igual Retroactivo es A partir de allá nomás ¿Sí? Sí, retroactivo es De todos los meses Ya tienen que pagar Lo que les deben Y no, pues así En los agachaditos ¿Y yo le ayudaba a mi mamá? Así de De cerrar Así vendía refresquitos Con ella ¿Por qué decir? Ajá ¿Puedes decir? ¿Qué hacen fresco? En el centro y demás Porque es lo mío a mayo La he quedado a cocinar Vivo La necesidad Te llevo A ver, a ver Vamos a ver Pero también se gana Se gana nomás Dios, adiós Puede ser Puede ser También, bueno Con eso se cortaron Mis estudios Y ya ¿Ustedes ya cenaron, muchachos? Mira Siempre ha sido lleno de gente Pero no de vendedoras Sí, siempre es lleno, ¿no? Mucha gente En carnaval estamos reventando La vida se revienta O sea Es normal Digamos que esté lleno Pero hay asociaciones Tienen, ¿no? No, esto siempre había así Además de que No, pues Lo que dice también En el gobierno Casi el 80% de la gente Es justamente Gremial Trabajador Informal O sea, 8 de cada 10 Personas que trabajan Son así O sea, son informales Así que ¿Dónde más van a trabajar? ¿No es? Por ejemplo Algunos dicen ¿No es? El mercado El mercado lanza Muchas veces No se llena tanto Porque es como un laberinto Antójense, antójense Por favor ¿Cuándo es más expuesto? La gente se anima Exactamente Buenas noches Dice Baguira ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Baguira No sé ¿Cómo estás? Ah, es Baguira Sí, sí ¿Qué dice? La casa es rellena Y hasta su competencia ¿No? ¿Por esos temas más? ¿Qué ha pasado? ¿El Bolívar? ¿Está bien? Sí ¿Eres tronquista? Sí No, no ¿Vos? ¿Qué dices? ¿De Bolívar? Ah, ya, ya En realidad Soy el más cercano a Bolívar Hola, Chris Buenas noches Eugenia Hola, Eugenia ¿Cómo estás? Estamos comiendo aquí Con nuestra amiga Jenny Ahí está la casera Por favor, igual Visítenla cuando puedan ¿Quién la zanfra? Buena mano Se nota Tiene sabor La comida Es bien clarito Cuando alguien cocina Y cuando alguien no cocina El saborcito es clave Y del alojado se nota ¿No? O sea, es muy picante Que muy diferente No tiene sabor Porque es muy estirado Exactamente ¿Qué pasó con tu otra cuenta, Chris? Puta no, pues Me han tirado los políticos Proceso de cambio Exacto Los maciz y los pitiz Me han tirado Y ánimo ¿Qué puedo hacer? Hay que seguir No hay que bancarse la no más Y pues ahora ya Seguir creciendo Queridos amigos Pueden hacer sus donaciones Y sus tiqui tiquis No me ofendo Compartimos muchachos Es tripitas tostadas Pero a nivel crocante Dicen las chunchullas Ah, ya La chunchulla es crocante No es entonces La que es hervida Hay suave Ah, son dos ¿Ah, sí? Pucha, yo no sé ¿Cuál es más rica? ¿Cuál es más rica? ¿La suave o la crocante? ¿Vos, Cris, cuál te gusta? Para empezar ¿Te gustan las tripitas? He comido la crocante ¿Te gustan las tripitas? La crocante he comido Fuerte Muy intensa Pero sí tiene saborcito La otra La que es así Hervida, ¿no ve? Esa todavía no la he probado Sinceramente ¿Y las tripitas tripitas te gustan? Por eso, pues Esas son chunchulas ¿No ve? No, las tripitas tripitas Las tripitas son las que me ha dicho En la pita No ve, la de abajo No, no he probado ¿Más o las tripitas? Uy, sí No es humilde, chicos Ya Las que meten allá al frente Aquí hay un montaje No, no, no Con papita No, mi cal Así en plata pequeñita Sí, no, a ver Uh, te estás perdiendo El paraíso Es del I Hay algunas que no he probado Tantas comidas que hay Inboxes, ya Elvira Saludos ¿Cómo están? Yo no sé hacer sopitas Pero es rico Las sopitas yo creo que es como que La tradicional acá Esas masistas de ti Sí, me han bajado Me han bajado dos veces ya Las dos tenía más de 50k Y me las han bajado Pero con tu ayuda querido amigo o amiga Solo tienes que darle tap Tapa de la pantalla Compartir Tus donaciones nos ayudan a crecer Y vamos a volver a hacer 50k Lo más asusté Sí, lo bueno es que hay que ser Consentos Davy, sí, invítame Dices, sopitas, ¿eh? Sí, sí Ahorita le voy a decir Que atienda nomás Seguimos Ah Bueno, queridos amigos, amigas Sí Yo te invito de la Figueroa ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿De ahí? ¿De ahí? Ah, ya Claro Es que cuando hablan de la Figueroa A veces me hacen confundir Me hacen sentir que estoy En otra, digamos O sea, ¿no? Porque Sí, pues Así son malos Pero con el apoyo de ustedes Podemos seguir creciendo Ya, ahora sí Queridos queridos Voy a hacer un cortecito Nos vemos más tarde Exactamente en 30 minutos Voy a ir a hacer batallita Por favor Nuestra cita es dentro de 30 minutos Vamos y voy a hacer batallita Les requiero de su apoyo de ustedes Así que no puedo perder ¿Ya? Vamos a hacer la primera batallita En esta cuenta Porque ahorita no he batallado En esta cuenta Ni una, ni una, ni una Pues nos estrenaremos En esta cuenta Con buenos resultados Pues Voy a buscar gente Que tenga 10 seguidores Y que esté con una persona En el live Para ganar Gracias, querida Debbie Muy amable Dios te bendiga Listo Gracias a toda la gente Que se suma a mi live Y que me... ¿Algo que quieres decir Para terminar, querido Figuero? Chicos Hay que ayudar En las batallas Igual voy a ayudar Así que cuídense Y coman sano Ya No se la calle No, pero no También está rico Bien saludable O sea, bueno Obviamente es una comida Que hay Es tradicional El aguado No es sano Pero de forma más fresquito Y ya ¿Cuál es tu casera? Dice Ahí son mejores Te invitas Gris Yo te invito Dale, dale Dale, dale Mira que alegría De mi amigo Figuero Pueden seguirle también ahí Está Ousuit Tiene 9.926 Ya está por los 10k Está por si acaso Él va a dar trabajo A una persona Ah, quiero adelantarles Otro también Él necesita un asistente ¿No? Un asistente para... Sí, chicas Eh, necesito un asistente Secretaria Vayan a ver el video Ahí está la información Ousuit Ahí está la marca ¿Ya? Ahí está Ahí está el video Que subió hace Tres horitas Ahí está, entonces Tres horitas, ¿no? Ya, y en el caso del otro Dicen A ver, ya Lo que dice aquí ¿Cuál es tu casera? Dice Ahí son las mejores tripitas Claro, querida Debbie Vamos a coordinar Pueden escribirme A 701-20243 Ya sea para publicidad Ya sea para denuncias O para subirse a los grupos Y también para ser parte Del team Seguidores amigos El team seguidores amigos Son aquellos que me apoyan En lo que es las donaciones En los compartidos En los me gusta Pero yo necesito Guerreros, guerreras Que me apoyen Porque esto Aunque no crean Somos una cuenta Todavía chiquitita Pero así siendo chiquitita Nos escuchan Y nos ven Así que yo tengo mucha fe Que obviamente Vamos a llegar A lo que estábamos antes Y vamos a superar eso Pero va a ser con tu apoyo Listo ¿Qué más? Dice Crisito Tienes que hacer nuevos lives En caso de Odali Acabo de ver noticias Hay nuevos atletas Sí Está un poquito complicado El tema de Odalis Porque A ver Hacen novedad Están hablando acerca Del familiar Que le han metido a la cárcel También al amigo Al policía Etcétera No ve que es el amigo Del joven Mira Mira justamente Por ese tipo de contenidos Querida Querida Gloria Te cuento Es que me han estado Justamente de ahí Se agarran mis haters De los contenidos Que son así De seguridad A los que no ve Por ejemplo Reporto accidente Y demás De esos De ese tipo de contenidos Se agarran Y empiezan a denunciar A más no poder Se crean cuentas falsas Estas personas Que son los ciberguerreros digitales Las ciberguerreras digitales Y también Por si acaso No solamente De los oficialistas También de opositores Porque ustedes saben Que hay gente de la alcaldía Que tampoco me quiere ¿Ya? ¿Por qué? Porque hacemos denuncias ¿No? A través de la marca Pero el punto es De que Se crean pues Un montón de cuentas Y denuncian por todo Entonces al final de cuentas TikTok les da la razón Y pues me Me banean ¿No? Mi cuenta Entonces voy a ser muy cuidadoso Con eso Pero con gusto Voy a intentar hacer un live Sobre este asunto Así que no hay problema Lo podemos hacer Dice Debbie Lanza unas pasitas de fígado Ya Perfecto Aquí hay una señora Que sobresale en esa calle Por eso te pregunto Ahí está querido Fénix Saludos Si la verdad No sé su nombre Pero está bien rico Ahí está Estar hablando acerca De lo que son las tripitas Ya con gusto Listo ¿Qué más chicos Antes de retirarme Simplemente agradecer Le intero a la casera Que nos ha dado Le yapa Yo te voy a comer ahorita La sopita O si no Tú despedirlo hermano ¿No les has hablado? Sí Gracias chicos Nos vemos en un ratito Un ratito Muchas gracias muchachos Diez y cuarto Diez y cuarto Batallita Escuché un día Un día Que sobre Fénix Y la verdad No sé su nombre Pero está justo en la esquina Graneras y fibro Ah está buena Entonces Es una nueva casera Hay que probar ¿No? Hay que probar Hay que apoyarnos A la casera O sea Apoyarnos entre todos Porque finalmente Si tenemos un poquito De visibilidad Es bueno dar una mano ¿No? Sí, eso sí Por si acaso No nos están cobrando A la casera Nada que ver Simplemente es porque Es bueno apoyarnos Ya Ya La casera ya Ya cobraron Ya para Le voy a poner Un revuelto casi Ya No, mentira 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 Está llenando la casera Sí, sí Vámonos Ahora sí Necesito banquitos Chau Chris Diles Chau 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 Nos vemos Chau chau